Bueno, ya muchos vieron el caso del agresor de Baní. De todas maneras, queremos compartir con ustedes esta nota que ha preparado la periodista Gabriela Porterfield precisamente sobre lo acontecido con ese señor desde que las autoridades han emprendido una búsqueda para dar con él producto del video que circuló en el que agredía a una mujer tras un pequeño, bastante ligero, accidente de tránsito. Vamos a verlo. La Policía Nacional allanaron la vivienda de Villalona, quien fue señalado por agredir a la señora Santa Arias y propinar una golpiza que la dejó tirada en medio de la vía pública, según declaraciones ofrecidas por Arias en la sede policial de Baní. Yo iba subiendo a la Santo Mes, en donde venía ese señor, iba a doblar a mi lado, en donde él no me permitió ni yo pararme, pero ni él se detuvo para que yo siguiera. Cuando me chocó de frente, yo caí. Él vino en su trabajo de la jipeta, se paró, me paró, me entró a galleta. Antes de esa galleta que él me dio, yo me había dado cinco. ¡Guau! Yo me había dado cinco en donde no fue grabado. Si buscan los videos, ahí se ve. Sacó la pistola, la sopó, las demás personas que había no se quisieron acercar porque ese señor estaba armado y estaba dispuesto a matarme. Sin embargo, el agresor se mantiene prófugo y las autoridades, quienes actúan bajo la dirección del director general de la Policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, continúan la búsqueda del acusado. Como se puede apreciar en este video, también abusa de manera verbal de la persona, de la mujer que le acompañaba. La institución del orden exhorta a este ciudadano que se entregue por la vía que entienda pertinente. En tanto que, luego de un comunicado emitido por la familia del agresor en el que criticaban que estuviesen detenidos su padre y dos tías, el vocero de la policía informó a través de las redes sociales que ningún familiar de Alexis Pillalona se encuentra detenido por este caso. El hecho se registró pasada la una de la madrugada del sábado en la calle San Tomé, esquina 27 de febrero, en el referido municipio de la provincia Peravia. Para Telenoticias, Gabriela Porterfield. Bueno, ahí está. Todavía buscan al... Pero además de abusador es cobarde. Sí. Porque no da la cara. No da la cara. Mira, Carolina y amigos... Eso que casi no son cosas distintas, ¿eh? Casi siempre el abusador es cobarde. Sí, así es. Pero yo quiero recalcar en algo. Señores, aquí cuando usted va a sacar un arma de fuego, digo, le hacen un... Supuestamente le hacen un examen psicológico. Pero yo creo que deberían hacérselo también para darte la licencia de conducir. En algún momento eso habrá que establecerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que por un rocecito, por una tontería, porque te robaron el parqueo, porque el otro se fue alante, porque se me atravesó, es capaz de hacer este tipo de diablura, este tipo de salvajada, si se puede decir así. Ese atropello contra una dama, además. Oye, darle golpe a una mujer, porque... Que además fuiste tú que la chocaste. Es una locura. Es una persona que no está bien. Pero sus familiares, en lugar de estar protegiéndolo, o protestando, deberían entregarlo a la policía para que, así como fue un león en la calle contra una mujer, sea un león en la cárcel o ante el tribunal, donde debe responder por sus hechos. Se ha hablado de la retención o de retener a familiares del agresor. Si eso lo hicieron, está mal. Exactamente. Por eso dije, se ha hablado. Porque una de las cosas que hay que comentar, yo pienso, es que, aunque eso es una práctica que se ha utilizado en el pasado, definitivamente no es una práctica justa. O sea, si una... Eso se hizo mucho cuando Balaguer aquí. Sí. Abusivamente. El régimen represivo, la dictadura ilustrada, como algunos llaman, a los 12 años de Joaquín Balaguer, que era cuando estaban en busca, sobre todo, de un opositor al gobierno, agarraban a la madre para que se entregara, para obligarlo a entregar. Y eso es un abuso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la madre? Claro, absolutamente. No estaba, se enteró, como mismo se enteraron ustedes y todo eso. Naturalmente, eso está pendiente de confirmación por parte de las autoridades, pero precisamente... Bueno, la policía lo ha negado. Diego Pesqueira, que es el vocero, dijo que no. No lo sé. Pero precisamente porque es relevante comentar ese tipo de asuntos, porque se está hablando de cambiar la policía, se está hablando de los abusos del pasado, incluso, si no se dio excelente. Pero es de esos temas que a veces uno no recuerda cuando habla... Es muy fácil recordar cuando hablamos del proceder de la policía, recordar los intercambios de disparos. Sí, sí, pero ese es otro abuso. Pero ese es otro tipo de abuso que tradicionalmente existió, que poco a poco vamos superando, ojalá así sea, y que aprovechamos esta oportunidad para resaltar que ese tipo de cosas pasan. Pero aquí lo importante es el abuso que sí ha quedado documentado, que es el ocurrido en Baní, ya lo vieron ahí en el video, en el trabajo que hacía la periodista Gabriela Porterfield, pero definitivamente lo que tiene que acontecer ahora es que den con el paradero de ese señor de nombre Allen Alexis Villalona, que el 31 de diciembre golpeó a la mujer que veían en pantalla contando que ya había sido golpeada antes de la galleta que le deja inconsciente y que se aprecia en el video. Y naturalmente que cumpliendo el debido proceso se le someta a la justicia por la agresión que ahí se puede ver. Pero además hay que decir que debido a que andaba armado y como no se han confirmado, las condiciones en las que se encontraba armado se podría estar hablando de más de una infracción penal. Por ejemplo, en base a lo que cuenta la señora, definitivamente ahí hay golpes y heridas. Pero además, si en efecto el hombre soba la pistola, como ella dice, entonces también hay una amenaza. A lo mínimo es una amenaza, sino una tentativa de homicidio o de asesinato. Entonces, definitivamente ese señor puede estar enfrentando a la justicia por cargos de amplísima envergadura en el código penal. Y miren, yo creo que la gente debería pensar. Se dice con sobradísima razón que el hombre es él y su circunstancia, diría el señor José Ortega Gasset. Pero desde antes de que te ocurran hechos como este, mentalízate, piensa. Oye, si me pasa algo, eso se resuelve. ¿Tú sabes cuánto cobran por pintarte un bomber o un guardalodo? Quizás dos mil, tres mil pesos. Ahora este señor, por no tener cordura, por no tener control sobre sus emociones, podría verse, Carolina, obligado a pagar, podría no, tiene que responder por este daño mayor que hace, que es un intento, que es una agresión a una dama, que es un, a la una pistola y si se le hace un tiro ahí. Sí. Es un homicidio. Por más que me diga un accidente de tránsito, es un homicidio. Entonces, eso pudo haber ocurrido, por no controlar sus emociones. Así que yo creo que desde antes que ocurra, usted debe pensar en la... A mí ya yo estoy, claro, que a mí me da mi toquecito, digo, es eso así. Yo ni miro, porque una, voy a perder la paciencia, voy a perder mi tiempo. ¿Qué te va a resolver? Pero algo que tú señalabas al principio del comentario es especialmente relevante. Las personas son ellas y sus circunstancias. Y una de las cosas que hay que trabajar integralmente en este país es el nivel de agresividad. Una política, por ejemplo, de prevención del delito, no basta simplemente disuadir con prevención terciaria. Es decir, con sanciones, con coerción. Hay que educar para la paz, educar para la resolución de conflictos. Por eso este programa, entre las cosas que hemos conversado, Edith, Uchi y yo, es la importancia de la cápsula del doctor Luis Berges que transmitimos después del noticiario. Porque entendemos que la gente tiene que comprender sus propias emociones, tiene que entender lo que vive para poder salir a la calle y convivir con los demás de una manera adecuada. Definitivamente un hecho lamentable y además un hecho que... Que pasa a diario. Que pasa con frecuencia. Porque se grabó y se ha publicado, se ha viralizado. Pero eso pasa cada rato. Es más, eso puede estar pasando ahora mismo. En Villamella, en Los Minos, donde quiera puede estar pasando eso. Así es. Y bueno, hablando de delitos, Germán, el Ministerio Público acusa a Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias, alias El Duro, Román Alberto Casalinovo Trinidad, alias Guardia, Santo Francisco Vizcaíno Guerrero y a Jesús Antonio Martínez Díaz, de promover, inducir y financiar el tráfico ilícito de personas en violación de la ley 173-03 sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y la ley 155-17 sobre lavado de activos, se trata naturalmente de la prisión preventiva que fue solicitada contra los implicados en el tráfico de dominicanos que fallecieron en el accidente en México. Seis. Seis, sí. Hasta ahora seis. Así es. ¿Puedo hacer más? Así es. La verdad es que uno a veces cree como que eso no pasa, porque este tipo de ilícitos que comentábamos en la situación de Baní son visibles, la gente lo ve en sus comunidades, en las calles, en las veredas, pero los grandes delitos y las grandes organizaciones criminales, aún siendo grandes, muchas veces, son más invisibles que los delitos de a pie y eso en parte ha contribuido junto con otros factores tradicionalmente como la falta de voluntad política a que sea más complejo perseguirles, pero en el caso de México han podido dar precisamente con algunas de las personas que según el Ministerio Público habrían estado involucradas en el tráfico de migrantes de República Dominicana hacia México, una situación por demás que vulnera derechos humanos, que afecta familiares, que les roba las garantías mínimas y que, bueno, ya vimos cuando ocurrió lo de México, el tipo de calaña. Cómo iban. Sí, cómo iban incluso, en qué condiciones y también qué se les dijo a los familiares para tratar de conseguir más dinero precisamente a raíz del fallecimiento de sus seres queridos en el accidente. Que ya habían pagado una fortuna algunos de ellos. Así mismo. Bueno, después de la droga, o sea, el narcotráfico, las guerras que promueven las grandes potencias, las guerras, las invasiones a otros países, el negocio de las armas en general, especialmente la trata de personas es uno de los grandes negocios ilícitos que hay en el mundo. También está el negocio de los fármacos, de las falsificaciones y demás. Pero este, este de la trata de personas es un negocio criminal, criminal que se lleva, no sólo que mueva una gran cantidad de dinero, sino también que pone en riesgo la vida de millones, de miles de personas cada año. No sólo aquí, sino en todo el planeta. En el caso de los dominicanos, y es lo que compete a este comentario, era que sí, ahí en Bani, eso es Vox Populi, todo el mundo sabía que ahí había una red que traficaba con personas, que la lleva a Centroamérica, que le compra el vuelo, y que cobra una millonada por eso, para llevarlo a México, muchas veces a pie, caminando por la selva, o en tren, o incluso en avión, arriesgándose a todo, a todo. Señor, con ese dinero aquí usted pone un buen negocio, un buen negocio. Así que yo creo que la gente debería pensarlo bien antes de arriesgarse a eso, porque son bandas, son bandas, así como usted lo oye, son delincuentes, que te prometen que te van a llevar, tú van a poner 500 dólares aquí, o qué sé yo cuánto que cobran, se habla hasta de 20 mil dólares, 22 mil, 26 mil dólares máximo. Tú da 10 mil aquí, los otros 10 mil cuando llegue allá. Se ve fácil, se ve fácil, pero no lo es, no lo es. Además de que mucho dinero, en el camino, si hay que soltarte en bandas, te soltaron y a Dios que reparta suerte. Igual la gente que se vengó a Puerto Rico. Peor todavía. O que se va en embarcaciones inseguras a Puerto Rico. Y conste, yo creo que emigrar es un derecho. Yo creo que es un derecho humano, que no hay por qué darle lo satanizando. Si usted cree que en España está su mejoría, o no le gusta vivir aquí, quiere irse a España, es un derecho que usted tiene. Pero hágalo legalmente, procure hacerlo adecuadamente. Yo cada vez que veo este tipo de asuntos profundamente lamentables, tengo el instinto, la intención de recordarle a la gente que el dominicano migra, que el dominicano sale, que por algo los dominicanos somos la población migrante más numerosa del estado de Nueva York. Hay un barrio que es dominicano, que es dominicano. Es decir, los dominicanos no solo recibimos inmigrantes, sino que también migramos nosotros y nos reciben en otros lugares, porque a veces nos cuesta vernos en la piel ajena. Yo sé que producción quiere que continuemos este bloque, pero quería decirle a producción que vamos a, lo que tenemos para el bloque 5, vamos a comentarlo ahora, porque creo que es del lugar, Germán. Mira, hablando precisamente de migrantes, vamos a hablar de la crisis de Haití, de la crisis de Haití. Ya vieron que la agencia EFE reseñaba que al menos una persona murió y varias resultaron heridas en la ciudad haitiana, donde se celebraba la misa por el aniversario de la independencia, el primero de enero, de la independencia haitiana. El primer ministro... Primera república negra, o sea, primera nación negra en lograr su independencia en el mundo. Así es, y saliendo de esa misa en conmemoración de ese hito histórico, el ministro Ariel Henry, el primer ministro Ariel Henry, se encontró con una balacera, una situación en la que no resultó, hasta donde se ha reportado oficialmente, no resultó herido, tampoco resultó muerto, o sea que, pero si hay una persona fallecida y varias heridas, producto de esa balacera. Con eso nos vamos a la pausa. Tenemos con nosotros al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jaton, con él queremos conversar acerca de las proyecciones que se hacen sobre la economía nacional para el 2022, un tema que sabemos que empezando el año es de muchísimo interés para ustedes. Así es, nos vamos a la pausa.